Vale, Challenge 119, Iván Marbella, trailer, looking famous y Santander, vamos allá, que empiece, round 1, combinación, marco a distancia, ya, cross, ya, hook posterior, ya, cross, ya, tronco, hook posterior, una vez más, posiciones, ya, cross, ya para el tronco, hook posterior, ya, cross, ya para el tronco, hook posterior, ya, cross, ya, hook, ya, cross, ya, hook, combinación, round 1, a continuación, combinación, round 2, upper hook, upper hook, 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 lado anterior, upper hook, posterior, upper hook, hook, anterior, hook posterior, velocidad, upper hook, upper hook, 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 upper hook, hook, upper hook, 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 bien, round número 4, bloqueo, rodilla anterior, low kick, bloqueo, middle kick posterior, vuelvo, bloqueo, rodilla posterior, low kick, piso, bloco, bloqueo, midi, lo queo, midi en el kick anterior, rodilla anterior, type, abre touch ii con y el trabajo anterior a la cabeza posterior ahora gracias consiste en Bien, combinación completa. Ya. 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 Up. Bloqueo. Midel. Bloqueo. Midel. Aper. 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 Hub. 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 La velocidad normal la tendréis en Brooklyn's Bucks International. Salve 119, Gran Marbella, suerte a todos